Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kimberly Zamboy y bienvenidos a mi canal. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kimberly Zamboy y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les traigo un poema que de verdad me enorgullece muchísimo. Y es que como hoy, 27 de febrero, se celebra el Día de la Independencia Nacional, les quise traer este poema para que recordemos nuestros valores patrios. Así que no charemos más y vamos a comenzar. Soy de una patria bendecida, de gente buena y de costumbre, amante de sus tradiciones, de un paraíso en el Caribe, donde guardo mis recuerdos que me hacen lo que soy y llevo dentro mi orgullo donde quiera que yo voy. Somos el pueblo que vive en ti, somos la gente que siempre está feliz, del abrazo sincero que brinda amor, de bellos paisajes en cada rincón, de gente buena que ama su tierra, soy dominicana de corazón. Soy del lugar donde nace el sol, con montañas y alegrías, somos un pueblo de sabor, somos de campo, somos de ciudad, somos el río de tus penas y el orgullo frente al mar. Y en cada sonrisa se dibuja un corazón y llevo mi patria donde quiera que yo voy. ¡Que viva la patria! Y nada, hasta aquí este video, espero que con él haya tocado su semillita y esa parte patriótica que tenemos cada uno de nosotros. Y si les gustó no olviden de dar su like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para nunca, espero que nunca parecen mis videos, sigan mis redes sociales que son estas, ya que para allá también les estoy creando contenido. Recuerden que en los comentarios me pueden dejar que otro video les gustaría que yo haga. Y nada, hasta el próximo video. ¡Chao!